Bienvenidos a la última parte del audiolibro El Juego de la Vida y Cómo Jugarlo, de Florence Scovel Sheen. La perfecta expresión personal o el designio divino. Ningún viento hará naufragar mi barca ni cambiará las corrientes del destino. Hay un lugar que sólo el mismo hombre debe ocupar. Hay cosas que sólo él puede hacer. Para cada hombre existe una perfecta expresión personal. Ese es su destino. Esta meta se mantiene como el pensamiento perfecto en la mente divina, esperando el reconocimiento del hombre. Como la facultad de la imaginación es la facultad creativa, es necesario que el hombre vea la idea antes de que ésta se manifieste. La petición más grande que un hombre puede hacer a la mente divina es para el designio divino de su vida. El hombre tal vez no comprenda lo que esto significa, pero la mente divina espera que surja algún talento maravilloso escondido en él. Su petición debe ser, espíritu infinito, muéstrame el camino para que el designio divino de mi vida se manifieste. Permite que el talento dentro de mí se manifieste. El plan perfecto incluye riqueza, salud, amor y la perfecta expresión personal. Este es el cuadro de la vida, el mismo que conlleva la felicidad perfecta. Cuando uno pide así, descubre grandes cambios en su vida. Sé de una mujer que parecía que su vida había sido arrasada por un ciclón, pero igual de rápido las situaciones mejoraban o se solucionaban e inclusive se presentaban mejoras. La perfecta expresión personal es una labor tan absorbente que parece un juego más que una labor. El estudiante sabe también que al hombre le será proveído lo necesario para su perfecta expresión personal conforme vaya entrando al mundo de Dios. Muchos genios han tenido fuertes problemas económicos, pero tan pronto hablen con fe, liberarán los fondos que les corresponden. Un día, un alumno me dio un centavo y me dijo, Quiero que pidas para que logre mi perfecta expresión personal y tranquilidad. Solo tengo siete centavos y te daré uno porque confío en el poder de tus peticiones. Hice la petición y no volví a verlo hasta algunos meses después. Estaba feliz y traía un rollo de billetes en la bolsa. Me dijo, Después de que pediste, me ofrecieron trabajo en otra ciudad y ahora estoy gozando de abasto, salud y bienestar. La perfecta expresión personal de una mujer puede ser convertirse en una madre cuidadosa, una esposa amorosa, una ama de casa responsable. No necesariamente una persona puede tener una carrera. Es necesario pedir señales claras y el camino será fácil y próspero. Las imágenes visuales no deben forzarse. Al pedir que se manifieste el designio divino, se recibirán destellos de inspiración y se verá uno mismo obteniendo grandes logros. Esta es la idea o pensamiento que deben sostenerse sin rendirse jamás. El teléfono buscó a Abel. Por eso afirmo que lo que el hombre busca lo está buscando a él. Por ejemplo, los padres deben dejar que sus hijos escojan sus carreras o profesiones. Con el conocimiento de la verdad espiritual, el plan divino puede pedirse desde pequeños o incluso antes de nacer. Por ejemplo, permite que el designio divino de su mente, cuerpo y asuntos se manifieste a través de su vida por siempre. Permite que el Dios en este niño tenga una perfecta expresión. La Biblia nos enseña. No se cumplirá la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Se cumplirá el patrón de Dios, no el del hombre. Nos enseña cómo liberar el alma de la esclavitud. La Biblia trabaja con la ciencia de la mente. Las guerras descritas son imágenes del hombre sosteniendo batalla contra los pensamientos mortales. Los errores de un hombre deberán ser su propia morada. Todo hombre es Josafat y todo hombre es David, quien mató a Goliat, el pensamiento mortal, con una pequeña piedra blanca, la fe. Si no usamos nuestras habilidades, pagamos las consecuencias. Así que debemos cuidarnos de no ser como el sirviente indolente que enterró su talento. El temor ha empeñado a muchos genios porque forma una barrera entre el hombre y su perfecta expresión personal. Esto se puede corregir a través de la palabra hablada o tratamiento. Así, el hombre se convierte en el canal para que la inteligencia infinita se manifieste. Al estar bajo la inspiración divina, está confiado y permite que su Dios interior se manifieste. Un niño que venía a mi clase con su madre me pidió que hiciera una petición por sus próximos exámenes. Le dije que hiciera la siguiente afirmación. Conozco todo y debo conocer esta materia. Soy uno mismo con la inteligencia infinita. Él era bueno en historia, pero no tanto en matemáticas. Cuando lo volví a ver, me dijo que hizo la petición para matemáticas y pasó con muy buena calificación, pero que en historia le fue mal. Cuando el hombre se siente muy seguro de sí mismo, se vuelve orgulloso y soberbio, por lo cual sufre retrocesos porque no está confiando en su padre interior. Una de mis alumnas me dio un ejemplo sobre este punto. En verano viajó al extranjero y visitó varios países de los que no conocía el idioma. Como se sentía insegura, estuvo pidiendo ayuda y le fue muy bien con su equipaje, sus reservaciones y recibió excelente trato. Pero cuando regresó a Nueva York, estaba tan crecida que consideró que Dios ya no era necesario en su vida. Todo empezó a irle mal, causándole confusión y desánimo. Hay que reconocer a Dios en todos nuestros actos. Nada es demasiado pequeño ni demasiado grande. Hay que practicar la presencia de Dios todo el tiempo. Un incidente insignificante puede ser el punto decisivo en la vida del hombre, cuando Robert Fulton observó a Orvira Aguaparate visualizó un barco de vapor. He visto cómo un estudiante se detenía antes de su demostración, por resistencia o para marcar él su propio camino. Esto provoca que limite su fe y paralice las manifestaciones. El mandamiento de la inteligencia infinita es a mi modo, no al tuyo. Cualquier poder, ya sea electricidad o vapor, debe tener un instrumento para poder trabajar sin resistencia. En este caso, el hombre es ese instrumento. Es por ese motivo que al hombre se le dice una y otra vez, mantente en paz. Podemos apreciar esto en los ejemplos que les he dado, como el de la mujer que se casó con el hombre que amaba cuando lo pudo bendecir, o aquella otra que obtuvo los dos mil dólares que un familiar nunca le devolvió cuando logró estar en paz. Cualquier estudiante de metafísica debería recordar que el equilibrio es poder, porque da a la fuerza de Dios la oportunidad de manifestarse. Por tanto, la meta del estudiante debe ser el equilibrio y el dominio de sí mismo. Estando el hombre equilibrado, piensa objetivamente y toma las decisiones correctas sin perder ni una señal. El odio empaña la visión, contamina el alma, enferma la sangre y provoca decisiones equivocadas que nos conducen directamente a fracasar. Si la ira es considerada uno de los pecados más graves, es porque sus consecuencias son muy nocivas. El hombre aprende con la metafísica que la palabra pecado tiene un significado mucho más amplio que sólo lo que sea contrario a la fe. El miedo y la preocupación son pecados mortales porque es la fe invertida. Cuando el hombre pierde el miedo, todo estará bien. Pero como refiere Maiter Link, el hombre tiene miedo de Dios. El trabajo de la fe consiste en erradicar estos enemigos. Como hemos leído en capítulos anteriores, el hombre sólo puede acabar con el miedo al enfrentarse directamente a sus mayores temores. Cuando Josafat y su ejército se prepararon para enfrentar al enemigo y rezaron, bendigamos al Señor ya que su misericordia es eterna. Vieron que sus enemigos se habían destruido entre ellos y no había nada que enfrentar. Como ejemplo, una mujer le pidió a una amiga que entregara un mensaje que tenía que ver con un hombre a cierta persona. Ella tenía miedo de entregarlo, ya que la lógica le decía que no se inmiscuyera en ese asunto, que no entregara el mensaje. Estaba confundida, pero finalmente decidió enfrentarse al león. Invocó la ley de la protección divina y fue a ver a la persona a quien tenía que entregar el mensaje. Cuando empezó a hablar, la persona le interrumpió y le dijo que el hombre se había ido de la ciudad. El mensaje ya era entonces inútil. Cuando aceptó hacer lo que le daba miedo, ya no lo tuvo que hacer. Al no existir el temor, fue liberada y la situación se desvaneció. En el Espíritu Divino todo es perfecto, por eso nunca debe existir un pensamiento de carencia sobre éste. Hay que agradecer por haber recibido lo invisible y esperar con fe y paciencia que se vuelva visible. Cuando del hombre que tenía siete centavos y que me dio uno, nunca pensé que pobre de él que tenía tan poco. Al contrario, lo visualicé rico y próspero. Ese fue el pensamiento que lo ayudó. Hay que saber dar con alegría, pero también hay que saber recibir con alegría. Casi siempre me pregunto por qué un hombre nace pobre y enfermo y otro rico y saludable. Donde hay una causa, siempre hay un efecto. Y esta pregunta se responde a través de la ley de la reencarnación. El hombre tiene muchas muertes y nacimientos hasta que obtiene la verdad que lo hace libre. El hombre permanece en el plano mortal por los deseos insatisfechos para cumplir su destino o saldar sus deudas con el karma. El hombre que nace pobre y sin salud tiene grabadas esas imágenes de su vida pasada en el subconsciente. Mientras que el hombre rico tiene las imágenes contrarias, el hombre siempre manifiesta sus creencias subconscientes. Nacer y morir son leyes de los hombres, pues la muerte es el pago por el pecado. El hombre espiritual nunca ha nacido y nunca ha muerto, como era en un principio, ahora y siempre. El hombre real, el hombre espiritual, no tiene nacimientos ni muertes. A través del conocimiento de la verdad, el hombre se libera de la ley del karma, del pecado y de la muerte. Estamos hechos a imagen y semejanza del poder absoluto. La libertad del hombre viene mediante el cumplimiento de su destino. El Señor nos dirá, muy bien, mi buen y fiel servidor, has tenido fe en pocas cosas, pero yo te premiaré con muchas, incluso la misma muerte, y serás parte de la felicidad y gozo del Señor, la vida eterna. La felicidad del Señor en la vida eterna. Negaciones y afirmaciones Tú decretas algo y eso te será concedido. Cualquier bien manifestado en la vida del hombre es un logro de la mente divina y se manifiesta a través del conocimiento del hombre o la palabra expresa. Por lo que el hombre debe decretar, y es entonces cuando la mente divina, toda perfección, se manifiesta. Pero la iniciativa es del hombre, por eso hay que ser cuidadosos en las afirmaciones, para no manifestar palabras vanas, fracasos o tragedias. Lo que sea que pidamos, debemos pedirlo de manera correcta. Si deseas un amigo, una casa, un buen trabajo o cualquier otra cosa, siempre hay que pedir a través de la selección divina. Por ejemplo, espíritu infinito, enséñame el camino correcto para tener una buena amiga correcta, una casa adecuada o el empleo que necesito. Agradezco tu presencia bajo la gracia en un modo perfecto. Hay que recordar la importancia de hacer las afirmaciones correctamente. Les daré un ejemplo. Una mujer pidió mil dólares. Su hija tuvo un accidente, y la aseguradora le entregó mil dólares como indemnización. El dinero no vino de manera positiva. La petición debería haberse realizado así. Espíritu infinito, te agradezco que los mil dólares sean liberados, y los reciba bajo la gracia en tu modo perfecto, porque me pertenecen por derecho divino. Debemos aprender que al pedir un aumento en nuestros bienes económicos, que nos pertenecen por derecho divino, lleguen bajo la manera perfecta. El ser humano tiene que creer en que merece más de lo que tiene para poderlo pedir, pues si cree que merece menos y lo tiene grabado en el subconsciente, va a recibir menos. No puedes pedir lo que crees que no mereces. El hombre frecuentemente se limita a sí mismo en sus peticiones. Un alumno pidió 600 dólares para una determinada fecha. Sí los recibió, pero después se enteró que pudo haber recibido mil dólares, pero como pidió 600, eso fue lo que recibió. La riqueza es un asunto de conciencia. Un buen ejemplo. Un hombre muy pobre estaba en la calle cuando se encontró con un extranjero que le dijo, Veo que eres pobre, mi buen amigo. Toma esta pepita de oro. Si la vendes, serás rico por el resto de tus días. El hombre estaba muy feliz por su buena suerte y se llevó la pepita a su casa. Encontró trabajo y su situación económica cambió favorablemente, pero nunca vendió la pepita. Los años pasaron y cada vez fue un hombre más rico. Un día vio a un hombre muy pobre y le dijo, Veo que eres muy pobre. Te daré una pepita de oro. Si la vendes, te harás muy rico para toda la vida. El hombre tomó la pepita y la vendió. El hombre se volvió rico porque se sintió rico porque creyó en verdad que la pepita era oro. Cada hombre tiene dentro de sí una pepita de oro. Es su conciencia de riqueza, de abundancia, lo que trae la riqueza a su vida. Al hacer las peticiones, el hombre debe empezar por el final. Es agradecer lo que ya recibió. Antes de que me llames, contestaré. Afirmar continuamente establece la creencia en el subconsciente. Es la grabación positiva que hacemos. Si tuviéramos fe, con una vez que pidiéramos sería suficiente. En realidad no hay que pedir, sino agradecer por lo recibido. Cuando oramos, hay órdenes y peticiones. Danos, Señor, el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. También hay alabanzas y acciones de agradecimiento. Ya que tuyo es el reino de los cielos y el poder y la gloria. Por siempre. Amén. El trabajo del hombre consiste en creer que con Dios todo es posible. Aparentemente esto es fácil, pero cuando lo aterrizamos de manera concreta, práctica, se vuelve difícil. Una mujer necesitaba una gran cantidad de dinero para una fecha determinada. Ella pidió una señal. Caminaba por la calle, pasó por una tienda y vio un abre cartas esmaltado color rosa que le gustó mucho y pensó que no tenía ningún abre cartas para abrir sobres que le trajera cheques con importantes sumas de dinero. Así que lo compró. Cosa que a cualquier lógica hubiera parecido superflua. Cuando lo pagó, se imaginó recibiendo un gran sobre con un cheque por una cantidad importante de dinero. Al mes de esa compra, recibió el dinero que necesitaba. El abre cartas esmaltado fue la señal que ella pidió. Hay muchas historias acerca del poder del subconsciente cuando se dirige con fe. Un hombre estaba durmiendo en una granja y las ventanas habían sido canceladas. En una noche sintió que faltaba aire y al no poder abrir las ventanas con facilidad, dio un golpe y el aire fresco de la noche entró y él pudo dormir de manera placentera. Al día siguiente, ya con la luz del sol, vio que lo que rompió fue la puerta de un armario y que la ventana siempre estuvo cerrada. Él se proveyó aire fresco solo por creerlo. Cuando la demostración, las manifestaciones aparecen. El hombre nunca debe echar marcha atrás. No permitas nunca que la duda te robe la certeza de tus creencias. Un estudiante hizo una vez una maravillosa afirmación. Cuando le pido algo al Señor, le digo que no aceptaré menos de lo que pido. Si se puede, aceptaré más. Siempre aparece el impulso de darse por vencido y es el momento más difícil. Pero recordemos que él también sirve a quien solamente se queda parado y espera. En realidad es al que cree, al que confía. Las demostraciones muchas veces aparecen a la undécima hora porque es la hora en que el hombre deja de razonar y la inteligencia infinita puede trabajar. Los deseos tristes del hombre son respondidos tristemente. Sus deseos impacientes son incumplidos bruscamente o demorados. Una mujer me preguntó por qué siempre rompía o perdía sus anteojos. Platiqué con ella y descubrí que ella siempre dice que quiere deshacerse de esos lentes. Entonces su deseo se cumple. Ella más bien debería pedir una visión sana para no necesitar los anteojos. Pero su subconsciente solo entiende la indicación de deshacerse de los lentes. Recuerda que el subconsciente no tiene humor. La dualidad de actitudes mentales causa pérdida, falta de estima o miedo a la pérdida. Crea una imagen de pérdida en el subconsciente. Es hasta que el estudiante suelta la carga, es decir, deja ir su problema, cuando tendrá una manifestación instantánea. Una mujer salió para visitar a unas personas por primera vez. El día estaba muy lluvioso y cuando iba caminando su paraguas se rompió. No quería llegar con un paraguas roto y no podía tirarlo porque no era de ella. En su angustia exclamó, Dios mío, hazte cargo de este paraguas. Momentos después escuchó una voz detrás de ella que le dijo, Señora, ¿quiere que arregle su paraguas? Era un hombre que se dedicaba a arreglar paraguas. El hombre arregló el paraguas mientras ella estaba de visita y cuando regresó el paraguas estaba totalmente repuesto. Siempre hay un señor que arregla paraguas en nuestro camino si ponemos la carga en Dios. Después de una negación, siempre debemos hacer una afirmación. Una noche, por ejemplo, me buscaron muy tarde para que tratara a un hombre a quien no conocía. El hombre estaba aparentemente muy enfermo. Yo hice la afirmación. Niego esta enfermedad. Es irreal y por lo tanto no se puede grabar en su subconsciente. Este hombre es la idea perfecta en la mente divina. Una manifestación de perfección. La palabra alcanza rápidamente su destino y no regresa vacía. En la mente divina no hay tiempo ni espacio. He tratado pacientes en Europa y he encontrado que el resultado es prácticamente instantáneo. Tener una visión es un proceso espiritual guiado por la intuición o por la mente en el plano superconsciente. Visualizar es un proceso mental guiado por la razón o la mente en el plano consciente. El plan que tiene Dios para cada hombre va más allá del límite del razonamiento y es siempre el cuadrado de la vida que incluye salud, riqueza, amor y la perfecta expresión personal. El hombre debe educar su mente para recibir estas señales y sacar las imágenes divinas a través de manifestaciones definitivas. Cuando dices, deseo únicamente lo que Dios desea para mí, tus falsos deseos se evaporan de tu conciencia y el Maestro, nuestro Dios interior, nos entrega un juego nuevo de planos. Sin embargo, muchos hombres que no comprenden este juego ni se ponen en manos de Dios están construyendo un jacal en lugar de construir una mansión. Cuando se intenta forzar una demostración a través de la razón, las consecuencias son que sobreviene un estado de inmovilidad. Descansa en el Señor y espera pacientemente. Confía también en Él y Él hará que esto pase. He visto a la ley trabajar de la más extraordinaria manera. Un estudiante, por ejemplo, necesitaba 100 dólares para la mañana siguiente. Era una deuda muy importante que debía pagar. Hice la petición afirmando que el Espíritu nunca llega tarde y que la providencia estaba al alcance de nuestras manos. En la noche me llamó para platicarme que en la tarde tuvo la idea de ir al banco a revisar su caja de seguridad para buscar unos documentos y en el fondo de la caja encontró un billete de 100 dólares. Ella estaba muy sorprendida, pues nunca había puesto ahí ese billete. Esto pudo ser una materialización, como cuando Jesús materializó los panes y los peces. El hombre logrará el estado donde la palabra se materializa de manera instantánea. Los campos listos para la cosecha se revelarán inmediatamente, como todos los milagros de Jesús. El solo nombre de Jesucristo tiene un poder sorprendente, pues Él es la verdad manifiesta. Por eso Él nos dijo, Todo lo que pidas al Padre en mi nombre te será concedido. El poder de su nombre eleva al hombre a la cuarta dimensión, en donde se es liberado y ya no existe para él condiciones. Se vuelve un absoluto igual que la mente divina. Es Jesús dentro de cada hombre redentor y salvador. He visto sanaciones milagrosas al usar las palabras en el nombre de Jesucristo. Cristo fue a la misma vez ambos, persona y principio. Es la persona que nunca ha fallado, la persona en la cuarta dimensión, quien nunca ha conocido el pecado, la enfermedad ni el sufrimiento, nunca ha nacido y nunca ha muerto. Es la resurrección y la vida de cada hombre. Ningún hombre viene al Padre sino por el Hijo, lo que significa que Dios trabaja en el lugar del individuo a través de Cristo en el hombre y el Espíritu Santo es Dios en movimiento, actuando. Esta verdad es muy rica, pues nos demuestra que cada hombre es la manifestación viva de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El artista debe ser muy cuidadoso al pintar únicamente los designios divinos en la tela de la mente, haciendo trazos perfectos, con tal fe que no exista la mínima posibilidad de echar a perder su trabajo, y haciendo que sólo se manifieste en su vida el ideal hecho a materia. Por tal motivo, el hombre debe hacer un arte del pensar. El poder es dado al hombre mediante el pensamiento correcto para traer el cielo a su tierra, y este es el objetivo del juego de la vida. Cada uno de los lectores puede ser liberado de todo lo que lo mantiene esclavo, alejándolo de lo que le pertenece por derecho divino. La verdad los hará libres. Libertad para cumplir tu destino, para que se manifieste en ti el designio divino en tu vida. Salud, riqueza, amor y la perfecta expresión de tu persona. Ve en ti mismo tu transformación a través de la renovación de tu espíritu. Negaciones y afirmaciones Para la prosperidad Dios es mi providencia infalible, y grandes cantidades de dinero llegarán a mí oportunamente, por su gracia de manera perfecta. Para condiciones correctas Cualquier situación que mi Padre Celestial no tenga designado para mí, será diluida y disipada, y la idea divina ocurrirá. Para condiciones armónicas El Padre y yo somos uno, solamente lo que es verdad de Dios es mi verdad. Para la fe No puedo separar el dador del regalo, porque Dios es dador y regalo. Si soy uno mismo con Dios, soy uno mismo con mi bienestar. Para condiciones armónicas No hay químico más poderoso que el amor divino, que elimina todo lo que no es el mismo. El amor divino desaparece las condiciones equivocadas en mi mente, cuerpo y actividades. Para la salud El amor divino llena mi cuerpo de salud y cada parte de mí es dotada de luz. Para la vista Perfectamente veo el plan perfecto, pues mis ojos son los ojos del Señor y veo mi camino con sus ojos. Para guiarme Para guiarme Soy perfectamente sensible a mis guías instintivas y obedezco, Señor, tu voluntad. Para el oído Con gran gozo escucho noticias, ya que escucho con los oídos del Espíritu. Mis oídos son los oídos de Dios y no pongo ninguna resistencia. Estoy preparado para ser guiado. Para el empleo correcto Tengo un trabajo perfecto en una manera perfecta. Presto un servicio perfecto por una paga perfecta. Para liberarse de cualquier esclavitud Me libero y abandono esta carga a mi Cristo interior.